Ahí está, mostralo, mostralo, mostralo. ¡Mobin! ¿Qué se siente? Rodi, esa cara, por favor, ¿cómo describimos este momento? Era especial este, qué sé yo, la verdad que teníamos tantos deseos. Es el tercero para este equipo, pero este era especial. La verdad que segundo año consecutivo, nada, re felices, re felices. La verdad no esperábamos ganar, creo que nunca vinimos como con tanta sensación de que no, ya ganamos el año pasado, no lo vamos a ganar y yo estoy como emocionada y lo que digo siempre, le agradezco al público que nos premia todos los días eligiéndonos y el premio, nada, es como el broche de oro para mucho trabajo y mucha vocación. Así que es lo que agradezco, el equipo, la vocación y las ganas todos los días de contar la realidad. Festejar por lo que hemos hecho por estos dos años de liderazgo y por lo que viene, por lo que viene, por los sueños. No hay ningún sueño que no sea colectivo, grande, y Telefe Noticias es un sueño colectivo. Así que esto es de todo el equipo de Telefe Noticias, de todo el equipo y de las familias del equipo. De todos, de todos, bailes directos, Telefe Noticias a las 13, a las 20, diario, todos. Gracias, muchas gracias a la gente, de verdad.